El virus del Zika está muy cerca de casa, así que mantente firme y protégete de los mosquitos. Si estás al aire libre, usa repelente de insectos. Y usa pantalones y camisas de manga larga. Toma medidas también para que los mosquitos no entren a tu casa. Cierra ventanas y puertas. Deshazte del agua estancada. Y tapa los recipientes donde puede acumularse el agua. ¿Tienes preguntas o dudas? Habla con tu doctor. Y recuerda, niégale acceso al Zika.